¡Luis! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¿Ya te emocionaste? Es que veo sus caritas y son así como... Ya te emocionas por lo que te dice la gente, ¿verdad? Veo sus caritas y son de... ¿Y tú qué caras estás haciendo, bebesita? Bebesita. Es que, la verdad, está igualito a un exnovio que tú, ¿eh? ¡Ay, no! O sea, todos se parecen a los exnovios, bebesita. Pero él es su clon, su clon. ¿En serio? ¿Y no será él? Es mi primer novio. ¿Por qué no quieres salir con tu exnovio? Ay, ¿tu primer novio? Mi primer novio, sí. Bueno. Pero creo que no es él. Preguntas. Ana Morquecho. Dani, ya, basta. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Te oigo como muy bajoneado? No, pero... No te entendí lo que me preguntaste. Luis, Luis. Te está hablando Ana Morquecho. No, no, no escuché la pregunta. ¿Cómo? Bueno, Luis, supongo que me has visto en el programa y por algo estás aquí, en un portal conmigo. Quiero saber qué es lo que te gustó de mí, qué te inspiro. Y no quiero saber cualidades físicas, por favor. ¿Cuálidades físicas? No. Ok, Luis, ¿qué te inspira Ana Morquecho? Pediguiar. ¿Qué te inspira? No, pues me invitaron al programa, yo no sabía nada. Y... Pues fue sorpresa todo para mí, pero me cae como anillo al dedo porque estoy buscando a una chica. ¿Estás buscando a una chica? A ver. Nadie lo explique. Es una broma, ¿verdad, Luis? Me estás haciendo una broma, ¿verdad? Es una broma, Luis. Porque si es una broma no me da rica. Luis está jugando una broma aquí. El que no está muy inspirado es Juan Carlos, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Por qué estás leyendo en este portal? ¿Por qué estás leyendo? ¿Qué falta de respeto? No, pues es un libro muy interesante, se los recomiendo si quieren. Me gusta aprovechar el tiempo. Pero estamos aquí aprovechando el tiempo porque estamos en un portal y deben de poner atención. Ah, ok, perdón, no lo hago más. Pero les recomiendo el libro, ¿eh? Luego lo recomiendas, pero es momento del portal de Ana Morquecho. Ah, perdón, Anita, perdón, no me di cuenta. ¿No quieres escuchar a Ana? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Quieres preguntarle al flechado? Por favor. ¿Por qué esa broma de mal gusto? Sí, que... Bueno, no sé, ¿qué pensás vos de las cosas, ya que estamos acá, de que te dicen que, bueno, apoyan a alguien? Y por ejemplo, ¿no? Que tuvimos una pelea hace un rato, apoyaba al luchador. Pero a su hija la trajo con la remera de Superman. No sé. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pensás de eso? Pues, ¿cómo que tiene doble mensaje? ¿Cómo que tiene dos? No, no, esa playera se la regaló mi mamá al fin de semana. Bueno, al flechado, al flechado. Sí, bueno, quiero responder. No todo es por ti. Y tal vez si yo vengo también de un superhéroe, combinemos y hagamos el bien. Luis, me desanimas, Luis. Cristian. Bueno, primero, qué pesado eres, Juan Carlos. En verdad que estás muy subido de tono al que te bajen de un globo, mano. Pero bueno, vamos a pasar algo más importante, Anita. Yo sé que tu bebé necesita un tratamiento en Pasadena. Y bueno, yo quería recapitular esa situación que me parece que es bastante importante. Yo creo que ya es momento de definir la situación del viaje a Las Vegas. Y yo creo que ese viaje debería de ser utilizado para que la bebé sea tratada en Pasadena. Cristian, muy bien, lo está poniendo a consideración. Sí, lo que pasa es que me hablaron y me dan una cita el 6 de noviembre. Y entonces, como yo antes había pedido ese viaje. Ay, es que cuando se habla de... Entonces, la verdad, sí lo necesito. Y muchas gracias, abogado. Muchas gracias porque la verdad pasaron tantas cosas con ese viaje. Y no es fácil, Carmen, no. Yo lo sé que no es fácil más cuando se trata de nuestros hijos. Las mamás siempre damos todo, todo lo que sea necesario para que ellos estén bien. Y Anita, y esta es una buena opción la que nos está dando el abogado. Lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, para que puedas realizar ese viaje y puedan atender a Anita. Yo espero porque ya va a cumplir tres años. Y es más difícil si pasa el tiempo y no la esperan antes de lo que sea. ¿Sabes qué, Anita? No, no vas a esperar. Ya no vas a esperar más. Tú te vas a Tijuana, cortesía de enamorándonos, para que puedas llevar a Pasadena a tu hija y puedas atenderla. Gracias. ¿Sí? No tienes que esperar nada. Lo único que tienes que esperar es que pase esa fecha para que se vayan. ¿Sí? Aquí hemos regalado mil cosas de verdad en corazón. Y hoy te lo regalamos a ti con muchísimo amor y muchísimo cariño. Es un gran acto de amor porque te lo mereces. Muchas gracias, Carmen. No me gusta llorar, pero con mi hija... No, pero cuando hablamos de los hijos siempre lloramos. Ay, sí. ¿Levantamos el portal? Pues sí. Pues sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. ¡Ay, mamá! Hola, Luis. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloro? Luis, está en otro planeta. Está en otro planeta. No hay que llorar, es que la vida es una aventura. Luis, no, no quiero una cita contigo. No, pues no, cómo no, muchachos. Mi querido Luis, pues es que dijo, le de veras, no bueno. ¡Bateado! Vámonos antes de que la sigas regando. Vente de este lado, mi chavo. Ana sigue buscando el amor y se va a ir a Pasadena a que atienda a su niña hermosa. 22 años en casa soltera y con una hija. Muy bien. No, pues es un libro muy interesante, se los recomiendo si quieren. Me gusta aprovechar el tiempo. Pero estamos aquí aprovechando el tiempo, porque estamos en un portal y deben de poner atención. Ah, ok, perdón. No lo hago más. Pero les recomiendo el libro, ¿eh? Luego lo recomiendas, pero es momento del portal de Ana Morquecho. Ah, perdón, Anita, perdón. No me di cuenta. No, Juan. ¿No quieres escuchar a Ana? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Quieres preguntarle al flechado? Por favor, porque es una broma de mal gusto. Sí, que... Bueno, no sé, ¿qué pensás vos de las cosas, ya que estamos acá? De que te dicen que, bueno, apoyan a alguien, y por ejemplo, ¿no? Que tuvimos una pelea hace un rato, apoyaba al luchador. Pero a su hija la trajo con la remera de Superman. No sé. Digo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pensás de eso? Pues, como que tiene doble mensaje, como que tiene dos... No, no, esa playera se la regaló mi mamá al fin de semana. Al flechado, al flechado. Sí, bueno, quiero responder. Y muchas gracias, abogado. Muchas gracias, porque la verdad pasaron tantas cosas con ese viaje. Y no es fácil, Carmen, no. Yo lo sé que no es fácil más cuando se trata de nuestros hijos. Las mamás siempre damos todo, todo lo que sea necesario para que ellos estén bien. Y Anita, y esta es una buena opción la que nos está dando el abogado. Lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, para que puedas realizar ese viaje y puedan atender a Anita. Yo espero, porque ya va a cumplir tres años y es más difícil si pasa el tiempo y no la esperan antes de lo que sea. ¿Sabes qué, Anita? No, no vas a esperar. Ya no vas a esperar más. Tú te vas a Tijuana, cortesía de enamorándonos, para que puedas llevar a Pasadena a tu hija y puedas atenderla. No tienes que esperar nada. Lo único que tienes que esperar es que pase esa fecha para que se vayan. Aquí hemos regalado mil cosas de verdad en corazón y hoy te lo regalamos a ti con muchísimo amor y muchísimo cariño. Es un gran acto de amor porque te lo haría. Corina, ¿no? Y tal vez si yo vengo también de un superhéroe, combinemos y hagamos el bien. Luis, me desanimas, Luis. Cristian. Bueno, primero, qué pesado eres, Juan Carlos. En verdad que estás muy subido de tono, al que te bajen de un globo, mano. Pero bueno, vamos al pasado más importante, Anita. Yo sé que tu bebé necesita un tratamiento en Pasadena. Y bueno, yo quería recapitular esa situación que me parece que es bastante importante. Yo creo que ya es momento de definir la situación del viaje a Las Vegas. Y yo creo que ese viaje debería de ser utilizado para que la bebé sea tratada en Pasadena. Cristian. Muy bien, lo está poniendo a consideración. Sí, lo que pasa es que me hablaron y me dan una cita el 6 de noviembre. Y entonces, como yo antes había pedido ese viaje... Ay, es que cuando él se habla de... Entonces, la verdad, sí lo necesito. Luis. ¡Bien! ¡Bien! Hola, Luis. Hola, Luis. Es que veo sus caritas y son así como... Ya te emocionas por lo que te dice la gente, ¿verdad? Cuando llega el flechado. Veo sus caritas y son de... ¿Y tú qué caras estás haciendo, bebesita? Bebesita. Es que, la verdad, está igualito a un exnovio que tú, ¿eh? ¡Ay, no! O sea, todos se parecen a los exnovios, bebesita. Pero él es su clon, su clon. ¿En serio? ¿Y no será él? Es mi primer novio. ¿Por qué no quiero salir con tu exnovio? Ay, ¿tu primer novio? A su brucho. Mi primer novio, sí. Bueno. Pero creo que no es él. Preguntas. Ana Morquecho. Dani. Ya, basta. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Te oigo como muy bajoneado? No, pero... No te entendí lo que me preguntaste. Luis, Luis. Te está hablando Ana Morquecho. No, no, no escuché la pregunta. ¿Cómo? Bueno, Luis, supongo que me has visto en el programa y por algo estás aquí, en un portal conmigo. Quiero saber qué es lo que te gustó de mí, qué te inspiro. Y no quiero saber cualidades físicas, por favor. ¿Cualidades físicas? No. Ok, Luis, ¿qué te inspira Ana Morquecho? Pediguiar. ¿Qué te inspira? No, pues me invitaron al programa, yo no sabía nada. Y... Pues fue sorpresa todo para mí, pero me cae como anillo al dedo porque estoy buscando a una chica. ¿Estás buscando a una chica? Pediguiar. A ver. Nadie lo explique. Es una broma, ¿verdad, Luis? Me estás haciendo una broma, ¿verdad? Es una broma, Luis. Porque si es una broma no me da rica. Luis está jugando una broma aquí. El que no está muy inspirado es Juan Carlos, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Por qué estás leyendo en este portal? ¿Por qué estás leyendo? Que falta de respeto. Gracias. 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 Gracias.